¡Susupan en el cielo! ¡Tenemos el cintete! ¡Tenemos el cinteno y que no! ¡Tenemos el cinteto para el vino! ¡Tenquene como yo! ¡Susupan en el cielo! ¡Tenemos el cintete! Endom en el cielo ¡Susupan en el cielo! ¡Tenemos el cinteto para la cantar! ¡Po beneficio tenemosやつ! ¡Tenemos el cinteto! ¡Tenemos el cinteto para el vino! ¡Tenemos el cinteto para el vino! que me hace que tu marido no te lo hicieras como yo que me hace que tu marido no te quiere como yo que me hace que tu marido no te quiere como yo que me hace que tu marido no te lo hicieras como yo que me hace que tu marido no te quiere como yo que me hace que tu marido no te lo hicieras como yo que me hace que tu marido no te lo hicieras como yo que te lo hicieras como yo El día de ser mi amigo, las cosas al detenerme, no han sido muy caballos Para que no es para correr, bienvenida a su abanada Como esposana que de compañeros del vestido A ver las cosas brinda vida, las hijas del propio sabio Que el perro no te llueve Si han quedado enamorado, lo tienen que gastar y que se tire un chocodiano Como perro a remojar, bienvenida a su abanada Como esposana que de compañeros del vestido Para que no es para correr, bienvenida a su abanada Ya me voy para mi tierra, a ver a mi niñaceta A ver tu vela más vela, no me estás cansada Bienvenida a su abanada, bienvenida a su abanada Como esposana que de compañeros del vestido A ver las cosas finales de los hijos Que el perro no es para correr, bienvenida a su abanada Que el perro no es para correr, bienvenida a su abanada Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Hay quien quiere bajar más de la niña Y por ahí compadre se alienta El maní en el... Ahora vamos a estar aquí A mi compadre ahí Porque el señor que va a ser baila A ver vamos a simplificar a la tributera Mi chamanito, chamanito Chequen por ahí compadre Hagan el espacio En el parque por ahí al centro Y me van a enseñar que cuando se baila El baile le van a ocupar Dale compadrito Una linda buena bella le dijo a una clomora Una linda buena bella le dijo a una clomora Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Uy oy oy que me la tuya Uy oy oy que me la tuya Miren como abre la boca Uy oy oy que se estuvo al palo Miren que ella se estuvo Uy oy oy que busca su cueva Miren que ella se metió Alguien comer y muerde Ellos en el mayor Alguien comer y muerde Ellos en el mayor